Morena mía. Aquí está. ¡El tributo! ¡A Miguel Bosé! ¡Paulo Roja! ¿Cómo están mis bellezas, mis bellezos? A toda Colombia. A bellezos. Bellezos y bellezas. Ahí está hablando Miguel Bosé, porque además Paulo es actor y él no solamente hace el tributo en el escenario, sino por fuera del escenario. Miguel, te veo mejor de la voz, hombre, y eso es una buena noticia para todos. Pues claro, Colombia me hace muy bien y ¿cómo se dice? ¿El guaro? El guaro te clara la garganta. Me ha devuelto la voz. Muy bien, pues ahora quiero a Paulo. Paulo Rojas, bienvenido a Bésame. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bueno, te has quedado en Colombia un buen rato, haciendo relaciones, haciendo prensa, y se te nota en la sonrisa y en el brillo y en la mirada, Paulo. Gracias. Sí, apapachado, diría yo, ¿no? No me han querido. No te queremos dejar ir. Dejar ir. Qué lindo, en todo caso, sentir ese sentimiento, ese recuerdo latente que tiene la gente del programa, de mi trabajo, también mi paso por Yo Me Llamo, y en este momento ya es mi paso por Colombia, porque estamos visitando cada lugar recóndito de Colombia y llevando el arte y la magia, no solo de Miguel Bosé, también otras sorpresas que por ahí traigo. Dicen por acá, él era mi favorito. Mi favorito de muchos. Yo quedé con Tusa. Muchas gracias. Bueno, Paulo, está llenando los escenarios, miles de personas te han visto en Manizales, en Ibagué, ya se está armando la gira, este, te esperabas todo este boom, este tributo en un momento tan coyuntural, sobre todo por el momento que vive Miguel Bosé en su carrera, que está un poco, estamos todos tristes, porque hay noticias acerca de su voz y no son tan alentadoras. No, pero por lo mismo esto es como llenarles el espíritu de que la música no se acaba. Pues la gente claro, tiene que cumplir su ciclo, todas las personas crecemos, nos desarrollamos, y cumplimos una etapa de nuestras vidas y a veces toca también soltar. En el caso de Miguel Bosé, lamentablemente tiene una afección vocal que no lo ha tenido bien, yo no quiero, la verdad, dar noticias al respecto, es lo que sabe todo el mundo, ¿cierto? Yo nada más siento que estoy haciendo algo positivo, algo bueno, no solo por él, por supuesto que también es por él, por la admiración que yo siento por este gran artista español, ¿cierto? Pero es un atributo al gran legado musical que ha dejado Miguel Bosé en el mundo, y sobre todo en Colombia, que también se nacionalizó como colombiano. Claro, es colombiano, es panameño, es español y es colombiano también. Yo estoy pensando que quizás va a ser lo mismo conmigo. Pues ya te queremos acá, Paulo. Sería hermoso. No querías al principio hacer el personaje, decías, no, yo tengo mi carrera como Paulo Rojo, porque Pablo es productor, es cantante, tiene sus canciones originales, ¿y cómo te convenciste? ¿Quién fue esa persona o cuál fue ese detonante para decir, listo, me le meto a este toro y voy a hacer este homenaje, este tributo? Por supuesto que la familia, o sea, la familia, los amigos, los cercanos, siempre, siempre son la almohada a la cual uno consulta para obtener esa respuesta definitiva. Porque, a ver, esto fue una propuesta y lo he sintetizado, digamos, la historia a raíz del tiempo, ¿no? De un productor amigo en Chile que quería que yo participara en un programa de imitadores, competencia del que ya estaba en ese momento. Tenía que ser fuerte, con buenos exponentes. Entonces andaba buscando por aquí, por allá, no encontraba en ninguna parte un doble de Miguel Bosé, que tanto quieren en Chile también recordar. Y resulta que él pensó en mí, se acordó que yo soy actor, ¿cierto? Soy cantante y todo. Entonces me preguntó, me hizo la pregunta, ¿tú quieres imitar a Miguel Bosé para este programa de televisión? Oye, te presentamos en el casting, esto todo es legal, ¿cierto? No es que llegas y vayas y te va bien porque eres mi amigo, ¿no? Te tienes que participar. Y pues yo le dije, gracias. La verdad es que yo ni siquiera quiero imitar a Miguel Bosé porque estoy en un proyecto personal propio como cantautor. Si me agrada mucho la música de él, si he visto sus videos y crecí con su música. Pero también siento que de alguna manera era un poco de miedo, ¿no? A este gran desafío de interpretar a este artista español y lo consulté con mi familia, mis amigos todos me dijeron, pues es un win-win, o sea, es un... Gana, gana. Es sumar a tu carrera simplemente y que también tenga la posibilidad, ¿cierto? De tener esa vitrina que quizás como Paulo no podrías tenerla. Porque claro, yo te contaba que yo llegué aquí a Colombia siendo un desconocido. Digo, soy Paulo Rojas, me pueden invitar aquí y allá. Yo te digo, efectivamente, yo como Paulo incluso diría que no sucedería, ¿me entiendes? Pero ya teniendo este precedente de un programa de televisión como... Siendo reconocido como artista, como actor, como cantante, ¿cierto? Interprete durante casi 30 y más canciones que hicimos en ese escenario maravilloso. Y bueno, que le envío un saludo a toda la producción, por supuesto. Gracias por todo el apoyo, también el soporte que me ayudaron también a mostrar un excelente trabajo para la gente y ahora para todo Colombia que lindo que ya que te conozcan, que ya te quieran recibir, que ya quieran saber un poquito más que hay detrás en ese artista que está detrás de Miguel Bosé. Hay una anécdota con un video que llegó a ojos y oídos del original Miguel Bosé. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? ¿Y qué fue eso que te dijo, Pablo? Pues fue tan relevante ese hecho porque, ¿sabes? Yo ni siquiera estaba tan convencido de que estaba haciendo un buen trabajo hasta que él me lo dijo. Me dijo a través de unos... de una amiga y a través de un WhatsApp, ¿cierto? No directamente a mí, pero sí me llegó el mensaje que me había encontrado dulce y encantador, que lo encontraba un buen trabajo, que lo hacía con respeto y me daba un pequeño consejo o tip, ¿cierto? Que hablara con menos aire o que cantara con menos aires. Bueno, en esa época yo sí también exageraba un poquito más el personaje. Y ves que se me queda pegado porque cuando yo estoy de Miguel Bosé es un tema netamente actoral. Yo me veo que estoy de Miguel Bosé y es que no puedo dejar de las Jotas y las Zetas y las Cs de hacerlo todo como español. Porque, a ver, en teatro también te enseñan a interpretar, pero a personificar y a reencarnar un personaje, al punto de que ya tienes que respirar, como el sentir, fluir, ¿cierto? Y transmitir y proyectar también como Miguel Bosé. Y entonces, no es que te la empieces a creer, tú te sientes Miguel Bosé. Es un trabajo actoral. Entonces, ahora me está gustando hablar como Paulo, por ejemplo. Sí, claro. Se sale el chileno, weón. Y vuelve la Jota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, weón? Paulo, usted tiene una canción muy chévere que queremos presentarla a todos los oyentes de Bésame. De hecho, los mensajes que han llegado son muy lindos. Te felicitan, te admiran. Eres una persona muy importante para los oyentes de Bésame y para nosotros. Y queremos hablar de Andale. Andale es un nuevo lanzamiento de un cuarto álbum que tengo de mi discografía. Pueden encontrarme en todas las plataformas, ¿cierto? Como Paulo Rojas, Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube Music. Todo está ya arriba de las plataformas Andale y lo pueden escuchar y poner en sus playlists favoritos. Es un hijo nuevo que nace, ¿cierto? De un gran equipo de producción en Chile y en México. Estar muy respaldado, digamos, también por el talento, ¿cierto? Y el espíritu musical de estas personas. Me siento muy orgulloso porque también confluyen muchas experiencias que yo he vivido como artista. La ruta del viajero, que enamora, que se desenamora, que hay amigos por aquí, amigos por allá, que va a Colombia, a México, Chile. La vida del artista, ¿no? Que es un nómada, que está un día aquí, que un hotel. Exacto. Esa vida está reflejada en esta canción. Lo define perfectamente. Y, bueno, yo creo que la gente también va a sentir eso. O sea, si viviste un momento así en la vida en que te fuiste con lo justo, sin maletas, pero con lo mínimo, y te recibieron en el calorcito de un hogar, en otra parte del mundo, y te trataron como un hijo, como un hermano, como, qué sé yo, como un gran amigo, ándale, te voy a hacer recordar todos esos momentos, porque es una gran canción de emoción. Pablo, estamos felices con tu presencia. Gracias. Te sentimos de la casa, porque rindes un homenaje a un hombre que suena todo el día en esta emisora. Es una inspiración, Miguel Bosé, también para todos. Sí. Como artista y como ser humano, ¿no? Exactamente. O sea, yo siempre he dicho que no me quiero meter en su parte privada, íntima y todo, pero él ha sido un inspirador también con sus discursos, con sus obras, ¿cierto?, y lo que él ha hecho en el mundo también. Señor. Señor, no podemos llegar y juzgar a la gente, de repente, por un, por una decisión que no estamos de acuerdo, ¿cierto?, si, o de carácter político, religioso, de lo que sea, ¿no? Digo, no es, no es ningún afán, pero sí defender ese, es un tributo, ¿cierto?, a su legado musical, como decía yo también, ya su gran trabajo y labor como ser humano y artista, que nos traspasó al mundo, no solo a Colombia. Bueno, se viene sorpresa, Nati Correa, con el tributo a Miguel Bosé, porque estamos concretando ya un íntimo bésame con el tributo a Miguel Bosé, y eso será muy pronto, ya huele amor y amistad. ¿Cuántos besos saldrán en esa noche? No, se nos llama enloquecer a las amigas y a las amigas. A mí me gusta besar, a mí me como me besé. Pero le encanta besar. Claro, gracias mi Pablo por acompañarnos aquí en Bésame en las mañanas por esta música tan linda que nos presentas, por acompañarnos y por ser territorio, bésame porque ya te hemos tenido aquí y ya haces parte de la casa. Gracias por abrirme los brazos, las puertas también a mi música, no solo a lo que hago como Miguel Bosé. Un beso, un abrazo grande a toda Colombia, los seguiré encontrando, seguiré visitando también lugares nuevos, llegaré a Barranquilla, llegaré a Cartagena, llegaré a Medellín, llegaré a Cali, no se preocupen. En septiembre se viene un buen mes de la amistad y el amor. Aquí en Bogotá. Y yo iré a besar a todo el mundo. Así que estén preparadas y preparados. Bueno, el cantadito de Bésame que dice, bésame, bésame. ¿Tu canción favorita de Miguel Bosé? Si tú no vuelves. Si tú no vuelves.